Buenos días desde la sede del ex Congreso Nacional, donde tuvo lugar una ceremonia marcada por la desafección ciudadana. No hubo manifestaciones como hubo en otros procesos. Vemos a la gente caminar en este momento con total tranquilidad, como si no, esto no estuviera pasando. Una ceremonia muy rápida, duró apenas una hora, en la que también los discursos fueron rápidos, bastante directos, y en la que tanto la presidenta del Consejo Constitucional de Atricevia como el presidente Gabriel Boric se refirieron a un hecho que conmociona en estos momentos al país, un incendio en el que han muerto 14 inmigrantes, seis de ellos niños. Boric se preguntaba cómo hemos tratado como país a estos inmigrantes. Esa es una de las reflexiones de esta mañana, que con esta ceremonia inicia formalmente el proceso de convocar el plebiscito el próximo 17 de diciembre para que los chilenos se manifiesten ahora a favor o en contra de este segundo proceso constitucional, segundo intento de enterrar o acabar con la constitución de 1980 de la dictadura de Augusto Pinochet. Y le pido a grandes rasgos, Patricia, qué diferencias hay con el proceso y también el texto anterior, el que fue sometido a plebiscito en 2022. Ha sido un proceso mucho más breve, mucho más expedito, marcado por un comité asesor, no partían de una hoja en blanco, había 12 bases institucionales previamente acordadas por los partidos, pero ha habido similitudes en el hecho de que, igual que el proceso anterior se calificó como una constitución partesana por los convencionales, en ese caso de izquierda, este se ha calificado o se califica por aquellos que la critican como un texto partisano, en este caso de la derecha y la ultraderecha, que contaban con los votos para aprobar por sí mismos cualquier tipo de norma. Para muchos, los que la critican, entre ellos el Frente Amplio del Oficialismo, afirma que se trata de una constitución más reaccionaria que la que existe en la actualidad, que profundiza el Estado subsidiario y que recrudecería o daría el paso a reproducir temas como la inmigración o el aborto, entre otros.